Nooo El dorito tradicional Me voy a poner la llora La primera vez que me gusta Si Hola Sisus Estamos en un supermercado de acá en Cairo Cerca a la tienda Declaton Donde pueden ver nuestros videos de Declaton Y vamos a mostrarles un poco De los productos que hay y de lo que llevamos El supermercado más completo que hemos visto Vamos a conocerlos La primera vez que me gusta Si Se parece al Jumbo Cuanto cuesta? 2.800 pesos Sale 44 libras Egipcia Lo calculo por 50 50? 56? Osea 50 libras 50 libras por 56 No mames El chile Esto sale un filo Vimos que te cortan la fruta acá mismo Te la guardan y te la preparan Wow que estoy impresionada Le chenido Le chenido Y acá está lleno de café De todo tipo de café De todo tipo de café Wow El dorito tradicional Me va a poner mayor Lo encontramos Cuanto cuesta? Ay no no El grande cuesta 104 Ay que lo que te pasaste Ay que lo que te pasaste De verdad vas a llorar por un dorito Es que era muy rico No lo habíamos encontrado Y es mi favorito Desde que saliste? Llevo casi 3 meses sin comerlo Y además de eso Te vas a aguantar de llevarlo? Porque sale muy caro? Sale sin colupa Mmmm Galletas Pero esa rollazo Para esa masa que comemos ya Tip top Ah verdad Es que te gustan Me gustan Mira que raro lees De anticucho Sabor a anticucho Es barbecue en realidad Bueno pero anticucho Nos sentimos literalmente en el jumbo Hasta tienen los mismos colores Y todo en lo En uniforme y todo Pero mas caro Pero aún así mas caro Estamos buscando queso Y no encontramos queso Pero creo que esto Es una gran señal Que aquí hay queso Zona de carnes Ay que rico Mira se ve preparado todo Estos amigos quizás no me entiendan Pero ellos me llamaron Me estaban preguntando Por nuestro canal de youtube Aquí están agregados Ustedes suscribieron Suscribe Thank you thank you Thank you Que bonito Que no puedo llevarme nada No puedo llevarme nada Por que crees? Ademas yo diria Quería llevarte los doritos No Demasiado caro Hay que ser conciente En el presupuesto Finalmente Si te vas a llevar un dorito Clásico Clásico No se si es el mismo Pero va a ser el 4 Bueno mira Aqui esta el otro Que diferencia tiene El color Ah si Y este tiene otra cosa eh Nacho cheese No es lo mismo Nacho cheese Solamente este es el diseño Será diferente Será diferente Lo vamos a probar Porque este vale 4 Y este es el 4 Y este vale 54 Viste? Es harta la diferencia Vamos a ver que tal es Pero por ahora se lleva ese Esta no alcanza O sea me lo voy a comer mañana Ah eso es para ti sola Como lo estamos mañando Me lo pongo de 3 Para mi Para mi Mi felicidad Así que llevamos 2 Ok Fanta de manzana Manzana roja Y el otro día comimos una Tomamos una de manzana verde Mira esta Manzana roja o manzana verde Y la spray tiene como también Ah spray cero Cero total Compramos el agua esta De litro y medio A 4.75 Así que nos llevamos 3 Como tenemos que ir a las pirámides Y después viajar en 3 Mejor llevar agua Porque en la calle No están cobrando por esta misma 10 Así que Vengan al consultor Si en los locales chicos Te cobran un poco más Y si te ven Que Que no entiendes Te cobran más caro Vamos a ver cuánto cuestan los fideos A ver unas espaguetis Es 46 Con 45 14 Con 25 Pero que tanta diferencia No entiendo Es especial Acá dice 12 Con 95 Esto Mucho la diferencia Ah pero este Claro este viene un poquito menos El mas barato 7 con 90 7 con 90 7 con 90 y algo igual bien 7 con 90 y algo igual bien Tal que yo estaba viendo acá Es más grande el paquete 14 con 95 Mira son más chiquitos Son mini Mini tic tacs ¿A cuánto? A 5 6 Casi 6 Casi 6 Pero son mini Son super Super chico Y también Miren lo que encontré acá Chiclets En Colombia se vendía harto esto En versiones pequeñas Pero Aquí Por fin nos volví a ver Desde mucho tiempo Y yo llevo Los Halls Para la garganta Este lo he visto Muchos Supermercados De Chile No se que son Un palero Pero Suena Mucho Y Ya nos vamos A pagar La verdad Que Sorprendente Hay de todas A mi me sorprendió De verdad El supermercado mas grande Que hemos visto Donde nos estamos quemando Hay negocios Que venden cosas Y es mucho mas caro Incluso en Turquía No encontramos un supermercado Tan grande Quizás En la zona que nos quedamos Que era centro Pero aquí Como que nos vemos harto En transporte Y encontramos este supermercado Bastante grande Gastamos 136 Lira egipcia Entre agua Y cosas para picar Y sal Y cosas que necesitaban Y les recomendamos Si necesitan comprar cosas Para cocinar O comer O algo así Compren en los supermercados En estas tiendas grandes Porque la calle cerca de ustedes Es mucho mas caro Si Vengan aquí y aprovechan Y nos vemos en un próximo video Suscribanse Bye Caos No No